¡Ay, cuidado! Eso te digo yo a ti, cabrón. Yo estoy de lejos, cabrón. ¡Chao! Me mando pa'l gula. Claro que sí, cabrón. Habita en Rage. En el PEI, hijo de puta, me asusté, cabrón. Claro que ya, hombre, iba a atacarlo del ejido con... Cabrón, que susto. Que susto me dio, cabrón.